En la progresión número 3 de volea, lo que intentaré trabajar será la reacción y el foco de atención en el último segundo del golpeo. Lo haré metiéndome en la línea de la pelota con la raqueta, intentando molestar al jugador que volea. La idea es que el jugador que esté a punto de golpear, esté siempre concentrado y enfocado, y no lo distraiga si el compañero se le mete o no, sino que si la pelota pasa, la golpee de todas formas. ¡Gracias!